Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? 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 Amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callarlo, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación, Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Ten la onda de su plaza.